El capítulo número 8 de las que te dices, hermanos. Espérate, ¿qué pasó? Ahí están. El capítulo número 8. De las que te dices. Estoy grabando así, menos más. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué ha pasado? La primera. ¿La cuarta? Ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gracias. 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 ¡Eh, eh! ¿Dónde está viendo, loco? ¡Vaya! Qué buenas tomas, hermano. eso no queda muy bien que digamos vaya y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Te amo, Mirri. Vale, guapetona, que te cuides. Te lo lavas. Por ti siempre limpio. Vaya. Vaya. Están cómodas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dicen? Me lo acaban de quitar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? el amor no me no me no me no me no me hombre claro creo que ya todos lo saben desde el inicio no no, 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 no Gracias. 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 tenías razón en lo que dijeron con los comentarios con los comentarios con los comentarios y yo soy la donna vaya y yo soy la donna sus gestos, voces y hábitos sutiles y yo estoy, Mico es la única que mueve las caderas así ¿qué ha pasado? ¿quién lo volvió? bienvenidos a la clase 3-1 ¿ok?